No estoy enamorada, pero pienso en ti Quizá te sería un nada, pero me hace feliz Me confieso en mis ojos verdes, una distracción Corazón a los rebeldes, por Dios qué tensión Por mucho que quieras pensar que es amor Solo es algo que resuena a mi interior Pero no digas nunca, nunca que pueda pasar Quédate más juntos, juntos, tú y yo al final No digas nunca, nunca que pueda pasar Quédate más juntos, juntos, tú y yo al final Tú piensas que ya tienes todo controlado No te engañes, que en las riendas llevo yo No digas nunca, nunca que pueda pasar Quédate más juntos, juntos, tú y yo al final Yo ya me hice mil planes, los voy a dejar Pero pues nunca se sabe, se podrían ajustar Tú estás bien, lo admito, no estás nada mal Amor eterno es un mito, nada racional Por mucho que quieras pensar que es amor Solo es algo que resuena a mi interior Pero no digas nunca, nunca que pueda pasar Quédate más juntos, juntos, tú y yo al final No es la típica canción de amor No es la típica canción de amor No digas nunca, nunca que pueda pasar Quédate más juntos, juntos, tú y yo al final No digas nunca, nunca que pueda pasar Pero no digas nunca, nunca que pueda pasar No digas nunca, nunca que pueda pasar